Azcapotzalco en comunidad Segundo Festival Cultural Gastronómico de Azcapotzalco 14 y 15 de octubre de 2017 Nuestro sabor y cultura al alcance de tu paladar Para mi el Festival Gastronómico de Azcapotzalco es sumamente importante Y es la oportunidad de acercar a toda la delegación Segundo Festival Cultural Gastronómico de Azcapotzalco 14 y 15 de octubre de 2017 Nuestro sabor y cultura al alcance de tu paladar Azcapotzalco en comunidad